¡Cuarente! Te pediste algo de coca molosa, pero yo que soy punky de vacío, paso mucho de la cocaína. Y como sé de decir los ingredientes, los preparo para mí, para mi gente. ¡Yay! Tengo un Spitz amarillo, si esta voy no te lo pillo. Está muy bien pa'l jolgorio, lo hago en mi laboratorio. Hay que llevar siempre Spitz y que sigas esta bique. Conseguirás no dormir y tener un buen palique. Se te ponen ojos de tercera cuando fumas desde costo de primera. Y se te vuelve el coco hacia los hippies, cada vez que pruebas un cacho de trippie. Pero si vuelves a pedirme coca, te diré que te busques tú la roca. Y si piensas que te han dado muy poca, me te des una patada en la boca. Que yo tengo un Spitz amarillo, si esta voy no te lo pillo. Está muy bien pa'l jolgorio, lo hago en mi laboratorio. Hay que llevar siempre Spitz y castigarse esta bique. Conseguirás no dormir y tener un buen palique. Pa, 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 pa... Pa, pa, pa la tada.